Buenos días, familia. Un año más, juntos en la Fiesta de la Rosa. Hemos venido ya muchos años y al final acabamos marcando con mucha ilusión en el calendario esta fecha. La marcamos en rojo porque es el día en que nos encontramos mucha gente humilde que nunca ha renunciado a ser socialista. Y venimos aquí y proclamamos con orgullo que somos socialistas. Y no hay ni encuesta, ni pinza, ni insulto que nos vaya a minar la moral, que vaya a hacer que dejemos de defender las ideas y los valores socialistas. Porque, sí, nosotros estamos orgullosos de ser el partido fundado por aquellos mineros hartos de la explotación de los patronos, del partido que se curtió en las huelgas obreras de las grandes fábricas. Somos los herederos de los que lucharon contra la dictadura y sufrieron cárcel y exilio. Somos de los que ayudamos a traer la democracia a este país. De los que levantamos el estado del bienestar y los servicios públicos. Somos los que hicimos avanzar como nunca los derechos y las libertades. Y somos también el partido de los resistentes, de los que nunca nos rendimos, de los que no nos resignamos y que cuando nos amenazaban y nos mataban seguimos aquí en pie hasta acabar con el terrorismo y conquistar la libertad. Estamos muy orgullosos de ser socialistas. Claro que sí. Sí. Somos de esa casta, de la casta de la gente humilde, a la que nadie nunca ha regalado nada, de la que ha tenido que apretar los dientes y secarse las lágrimas con pudor. Somos de la casta que nunca ha renunciado al socialismo en este país. Sabemos de dónde venimos, sabemos lo que hemos hecho. No hemos nacido en un plató de televisión. No tenemos que cambiarnos de careta cada día para engañar a nadie. No vendemos nuestros principios en un catálogo comercial de rebajas haciéndonos los suecos. Nosotros somos los socialistas. La izquierda, como decía Zara. Y vosotros sabéis todo lo que ha costado que llegáramos hoy hasta aquí. Sabéis lo que costó que los trabajadores tuvieran derechos. Sabéis lo que costó conquistar la negociación colectiva negada por la dictadura. Lo que costó poner en pie el estado del bienestar, la sanidad universal, la educación pública y gratuita para que los hijos de los pobres también pudieran llegar a la universidad como los hijos de los ricos. Sabéis lo que nos costó poner en marcha la ley de dependencia y las leyes de igualdad. Sabéis que todo eso se ha hecho con el esfuerzo y con el sacrificio de millones de personas. El esfuerzo y el sacrificio de millones de personas, pero siempre con gobiernos socialistas. Siempre con gobiernos socialistas y, por cierto, con los votos en contra de la derecha. Y con las críticas de los puros, que no nos van a engañar ahora. Lo digo porque esta es nuestra herencia. La herencia que Rajoy en solo cuatro años se ha ido cargando. Porque, veréis, Rajoy ahora alardea permanentemente de cifras, de datos, pero peor no se puede hacer. Porque trocear el empleo y precarizarlo no es crear puestos de trabajo, es simplemente volver a los tiempos de la explotación. Porque hacer amnistías fiscales no es defender los impuestos ciudadanos, es dejar que nos roben a todos. Porque recortar servicios no es ahorrar, es recortar la vida de la gente. Porque endeudarnos en 350.000 millones no es hacer que mejore la economía, es dejarnos un país en ruinas. Porque rebajar los impuestos, como hace el PP, no es para aliviar los bolsillos de la gente que tiene menos, no. Es para que los ricos tengan más y quitar servicios a los pobres, que no tienen nada. Esto es lo que ha hecho el Partido Popular, que permanentemente se ha estado quejando de la herencia socialista. Pues sabéis que os digo, que quiero que nos devuelvan la herencia de los socialistas, la herencia del Estado del Bienestar, de los servicios públicos sin recortes, que nos devuelvan los 40.000 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social que se han gastado, que nos devuelvan las becas que han recortado, que nos devuelvan los subsidios que se han cargado. Que nos devuelvan el país de derechos y libertades que dejamos los socialistas. Y esto es lo que queremos cambiar radicalmente y no nos vamos a dejar engañar. No vamos a creernos eso de que tenemos que elegir entre Rajoy o el caos, porque el caos es Rajoy y no nos vamos a dejar engañar por aquel que cambia de ideología como cambia de camisa para decirnos ahora que es socialdemócrata, porque no es verdad. Alguien de izquierdas no vota con Rajoy para que siga gobernando la derecha, que es lo que ha hecho Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no quiere acabar con Rajoy, quiere destruir el Partido Socialista y no le vamos a dejar. No le vamos a dejar. No nos va a engañar. Socialistas, de pie otra vez. Siempre os hemos pedido ayuda. Hoy no. Hoy os pido fuerza. La fuerza socialista. La fuerza de la victoria. La fuerza para enfrentarse a la derecha. A una derecha sin alma. Y a los que nos venden aventuras para ir a ninguna parte. La fuerza de los que no nos rendimos. Y con esa fuerza llevaremos a Pedro a la Moncloa. La fuerza de los socialistas vascos. La fuerza de Midoy a Mendía. Es que es ricasco.